En la sesión de hoy 14 de julio, los mercados financieros cotizan al alza debido a que el presidente de la Reserva Federal, Yedon Powell, confirmó el compromiso del Banco Central con la recuperación de la economía estadounidense. En su testimonio ante el Comité Bancario de la Cámara de Representantes, Powell señaló que la actividad económica está mejorando, pero que aún se mantiene muy lejos de los objetivos planteados. En especial, el mercado laboral que aún se ubica por debajo de los niveles previos a la pandemia y su avance ha sido mixto y desigual. Por lo tanto, Powell confirmó que la Fed no planea modificar su política monetaria ultra-acomodaticia pronto y que cualquier cambio será anunciado con mucha anticipación. Así, en el mercado cambiario, los inversionistas descontaron la postura de la Fed anunciada esta mañana y con ello el dólar se presionó rápidamente a la baja frente a las monedas de economías avanzadas en las primeras horas de operación. Posteriormente, observamos que cotizó sin muchos cambios y, por su parte, el peso aprovechó un mayor apetito por riesgo en los mercados internacionales para ampliar gradualmente sus ganancias. Tras el inicio del testimonio de Powell vimos que el peso aumentó su ímpetu bajista y se ubicó como la tercera divisa emergente con más ganancias. Con ello, nuestra moneda se apreció 0.9% el día de hoy, cotizando en torno a las 19,87 unidades a las 2 de la tarde en el mercado interbancario, que equivale a una ganancia de 18 centavos, tocando un mínimo durante la jornada el 19,86 y un máximo el 19,97. Y, por su parte, el euro se apreció 0.5% operando alrededor de 1,183 unidades en el mercado interbancario. Hasta aquí mi comentario. Mi nombre es Janet Quiroz y soy subdirectora de análisis en Mónix.